Y esto va, pa' la gente de Badillo Y la reamora de Keke estuvo una persona Que llegó a aguacoche con ganas de hoy no tocar Díganle a Morales Keke estuvo una persona Que llegó a aguacoche con ganas de hoy no tocar Que llegué a su casa y la he encontrado sola Pujé la puerta y estaba a trancar Que llegué a su casa y la he encontrado sola Pujé la puerta y estaba a trancar Porque Moralito es una enfermedad Que está en todas partes y en ninguna está Porque Moralito es una fiebre mala Que está en todas partes y en ninguna para Rodolfo Quintero vive Morales Está vivo Morales Por todos los pueblos dicen que vive tocando Pero por Manaure no le gusta llegar Por todos los pueblos dicen que vive tocando Pero por Manaure no le gusta llegar Yo creo que Morales le teme Emiliano No sea que de pronto se lo encuentre allá Yo creo que Morales le teme Emiliano No sea que de pronto se lo encuentre allá Me pide sin verlo pero un amigo me dijo Yo sea Moralito no te lo pueda encontrar Si no está en codazo y búsquelo en vadillo Si no está en vadillo anda por patillar Si no está en codazo y búsquelo en vadillo Si no está en vadillo anda por patillar Porque Moralito es una fiebre mala Que está en todas partes y en ninguna para Porque Moralito es un gobián nariego Que cambia de nido ni el cucarachero O si no que le pregunten a Pachín y a Rosa A Rodo Molina o al Bonito Montero Ellos saben dónde está Díganle a Morales que tengo deseos de verlo Que me diga dónde nos podemos encontrar Díganle a Morales que tengo deseos de verlo Que me diga dónde nos podemos encontrar La gente me dice que es don de farelo Que estaba muy enfermo y se quiere curar La gente me dice que es don de farelo Que estaba muy enfermo y se quiere curar Porque Moralito es una enfermedad Que está en todas partes y en ninguna para Porque Moralito es un gobián nariego Que cambia de nido ni el cucarachero Porque Moralito es una fiebre mala Que está en todas partes y en ninguna para Que logra de nido ni el cucarachero Que cambia de nido ni elucide Que cambia de nido ni el que puedes encontrar